Hola que tal gente de youtube, el día de los trae un nuevo video gente, estamos de vuelta en el canal con FIFA 22 Y es que el día de hoy ha salido la web app, ya la tenemos aquí, entonces vamos a comenzar Voy a, pues más que nada una presentación de lo que voy a venir siendo mi cuenta en este FIFA También les voy a dar algunos consejos de los que yo suelo hacer normalmente Suelo escoger Francia porque es la que suele tener mejores links normalmente Igual salen jugadores a veces usables Entonces, yo ya tengo claro con que liga voy a empezar a no ser que cambie bastante esto y me salga algún jugador muy trascendental o top de alguna otra liga Pero voy a empezar el League One, ¿por qué? Les voy a explicar el por qué El equipo, si quieren se los puedo traer, la idea que tengo de cómo ir mejorando el equipo y cómo va a ir comenzando todo esto Pero es más que nada porque la League One tiene bastantes cartas de precio, que van a tener un precio bajo Chetadas, precio medio y precio alto, es fácil ir subiendo el equipo de nivel Tiene jugadores no brillantes, defensas laterales, delanteros, bastantes útiles Y es muy fácil linkearlos, si de repente sale un jugador francés cheatado de otra liga, es muy muy fácil darle links Aquí la web app está un poco lenta, hay que decirlo por el tema de que es el primer día Y mucha gente va a estar entrando a la web app Vamos a adelantar esto más adelante cuando estamos con los packs Y pues ahorita volvemos Bueno gente, ya estamos aquí Ya seleccioné mi jugador de intercambio, escogí a Haaland, etc Pero bueno, ya estamos aquí en el menú, que es lo importante Aquí quiero probar a Azon, tomamos de probarlo Para ver qué tal es, vamos a enviar este mi club Está un poco buggeada la web app Pero si entran desde el teléfono no está tan buggeada Así que por si les interesa ese dato Voy a empezar a dar una serie de consejos que yo creo que les pueden servir a todos Sobre todo si las primeras que inician FIFA Es muy importante que hagan todos estos desafíos de creación de plantilla Creo que esto ya la mayoría lo sabe Tienen que hacer todos Este es el primero Una vez que ganan este se van a desbloquear más Pero tienen que completarlos todos Porque de ahí sacan bastantes monedas y bastantes packs Ok, ya que tienen los packs Esto es muy importante Los jugadores que les salgan Yo lo que hago Es venderlos todos para agarrar monedas Exceptuando a los jugadores Que sean top O sea, si me sale un Varane Por ejemplo Evidentemente Cristiano Ronaldo Werner incluso Jugadores que Para mí un jugador Que no vendería Es uno que tiene más de media 84 Y que sea muy usable Muy, muy usable Aquí está bogeada la La bogeada todavía Pero pues este es el pack Lo podemos ir viendo de este lado Eso es para mí Es un jugador usable Porque hay cartas que están Son chetadas Que no son usables Y esas cartas se las vendería Un ejemplo ahorita Estaba extinto Goodfrey Goodfrey El central ese de Leverton Esa carta sí la vendería ¿Por qué? Porque Honestamente No creo que suba mucho más No creo que suba mucho más Aquí tengo el Nocafut Puede ser que esto sea Lo que está haciendo que vaya un poco mal Voy a Voy a desactivarla De momento Y pues vamos a reiniciar la página A ver si funciona Si no pues Lo dejamos así Seguimos Pero bueno El punto es ese No los vendería Los jugadores top Pero si tuviera un Goodfrey De repente Camavinga Me parece que es un jugador top A pesar de ser media baja Renato Sánchez lo mismo Pero están extintos Les pueden subir el rango todavía Pero tienen que analizar mucho Si es una carta que es chetada Para el inicio del FIFA Únicamente para el inicio O es una carta buena A largo plazo Porque el día Primero de octubre Que salga El FIFA para todos Las cartas van a subir Muchísimo de precio gente Créanme Van a subir todas Muchísimo Exceptuando los que sean Equipos nada más momentáneos Me parece que Goodfrey Es una carta así Pero de repente Un Shaqiri por ejemplo Que es una carta Que puede servir al inicio Pero tampoco es la mejor carta Ni es muy top Esa carta me parece Que creo que si era el Noca Ya después subió un video Hablando del Noca Y a ver si hay actualización Para poder usar el FIFA 22 Es una herramienta muy útil Para snapear Pero bueno Lo que comentaba Es eso Me parece que Que es importante Saber que vender Y que no vender Es muy muy importante Eso para sacar La mayoría de monedas posibles Para empezar a tradear Pero Sin tirar monedas Porque a veces Vendemos no sé Un varán en 300 mil Y tradeamos Y conseguimos 400 500 mil Pero si nos hubiéramos esperado Y hubiéramos vendido ese varán El primero de octubre Es simplemente Hubiéramos obtenido Las mismas monedas Y sin nuestro esfuerzo Únicamente almacenando la carta Entonces es muy importante esto Yo vendería el primero de octubre Incluso una semana después Unas La semana de Food Champions Esa semana suele Suele ser también Suben bastante de precio Las cartas La semana que va a empezar Food Champions Así que Eso es muy importante Que lo tengan en cuenta Todo eso Todos los años es igual Siempre ha sido igual Entonces no creo que cambie No habría por qué cambiar este año No No va a pasar eso También Tradeos al principio Es importante que Traten de hacer La mayor cantidad De tradeos posibles ¿Alexandro es transferible O es transferible Estas cartas? O son transferibles Estas son buenas cartas Que no salen Este Alexandro Por ejemplo Este Alexandro Es una carta media 83 Alta Pero no es una carta chetada O sea Este sí la podrían vender Para agarrar monedas Para tradear Aún así Si quieren esperarse mucho más Pueden esperarse A cuando las medias suben de valor Pero para eso Sí faltaría muchísimo más tiempo O sea Tal vez dos meses Estoy diciendo Para que las medias suban de precio Porque ahorita de momento No suben tanto de precio Las medias Estos sobres están Muy muy chetados Acuña Vean Esta acuña Sí es una carta chetada Me la voy a guardar Bueno Voy a mejor enviarme Todo al club Y al final ya Veo que vendo Y que no Estos sobres están bastante buenos Son por los años pasados Que he jugado FIFA Creo que es así Otros años había sido así Merino Vean Esas cartas son buenas Merino es una carta Muy muy buena Vamos a ver Cuánto está en el mercado Por aquí No sale para comparar precio Aquí está Comparar precio Bueno Están sus seis mil moneditas No está mal Tampoco está A un precio súper exagerado Merino Posiblemente Sí lo vendería Hay que saber manejar Muy bien los precios Es el tema Y cómo Uy La ingles Cómo aprender A manejarlos Muchos van a preguntar Es lo más recomendable Es ver gráficas De años anteriores Con cartas similares Por ejemplo Este en inglés Me da 82 Carta usable No Vamos a foodbin Y en foodbin Checamos su misma carta Años anteriores Cómo se comportó O una carta similar Por ejemplo La ingles La diferencia Es que el año pasado Yo creo que la ingles Estaba Más cheto Más cheto Y sobre todo Era más usable Aquí está la ingles Medio 85 Tenía más media Lo cual afecta Pero vamos aquí A la gráfica Un año Así la manejo yo Pongo mi consola Porque aquí Me estorba mucho Bueno Por lo menos En lo personal A mí me estorba mucho Que esté en las demás consolas Pongo simplemente la mía Y veo Aquí la gráfica La pueden poner mensual Tres meses Seis meses De toda la vida Yo la pongo de toda la vida Aquí vemos El 30 de septiembre Estaba extinto Y luego El 2 de octubre Que es cuando sale el FIFA Se dispara 80 mil 80 mil Aquí estaba extinto Porque su rango seguramente Ha de haber estado muy bajo Pero vean Salió el FIFA Se disparó el precio Y se volvió a disparar En la semana previa A foodchampions Que creo que es esta De aquí El 14 de octubre De ahí ya van picada Van picada Tienen que vender Eso sí Antes del mes de noviembre Todos se venden en octubre Los precios más altos Siempre van a ser en octubre Aunque hubieran vendido En el punto más bajo De octubre Se saca más dinero Que vendiendo Cuando sale La web app Que es en septiembre O después de octubre Siempre octubre Es el mejor mes Para vender Eso está recomendadísimo Así que Cartas así Como estas caras Aunque pueden llegar A costar bastantes monedas Yo les recomiendo Que las guarden Guárdenlas Y traten de De eso Guardarlas nada más Para venderlas Igual este año Tenemos la previsualización De los sobres Que yo no sé Eso como puede llegar A afectar al mercado Porque tú estar viendo Todo el rato Lo que te puede tocar Va a hacer que Mucha gente Por ejemplo Previsualice Que un sobre Tenga un if Lo va a abrir Y es gente Que tal vez No hubiera abierto El sobre Si no estuvieran Previsualizaciones Entonces seguramente Los precios este año Serán más bajos Eso también puede modificar El mercado este año Pero yo estoy confiando De que el mercado Se va a mantener igual No creo que cambie Mucho el mercado Honestamente Pero pues Estos son los consejos Más grandes Es simplemente Vendan todas las cartas Que no sean Los voy a enviar al club A esto Al final lo voy a revisar Mejor todo en el club Bueno esto Tengo explicados Vendan todas las cartas Como este El de Desma Andersen Que no sean cartas Que se puedan utilizar mucho Vendanlas Para que hagan Los desafíos De creación de plantilla Con los desafíos De creación de plantilla Van a conseguir monedas Y jugadores Jugadores caros Espérense Venderlos para octubre Con las monedas Que consigan estos días En el primer día Hagan todo tradeando Los tradeados Que yo uso Se los voy a traer El día de mañana Les voy a traer uno De vuestra Estar trayendo uno Por día Yo creo Son tres Bastante sencillos Muy fácil de usar Y pues Estas son mis recomendaciones La verdad es que Es muy sencillo Si tienen varias cuentas Les recomiendo Que inicien la web app En todas las cuentas Para que tengan más monedas Una apertura de mercado Más grande Tal vez en una de las cuentas Les toca un Cristiano Ronaldo No lo sabemos O otra carta Pues que pueda valer Un Vinicius Por ejemplo Que puede valer muchas monedas Entonces es importante Eso también Y pues bueno gente Este es un video corto Simplemente para explicarles Mis recomendaciones De inicio de FIFA 22 Como inicié yo FIFA 22 Y como se inicia cada FIFA Es muy importante Ver los precios Manejar los precios Tradear Y esperarse a vender Al punto más alto posible Que es el mes de octubre Ya lo mencioné Aunque vendan En el punto más bajo de octubre Se sacan más monedas Que vendiendo en En septiembre O que vendiendo en noviembre Esto se lo voy a explicar Rápidamente Porque es porque En el mes de septiembre Todavía la gente No tiene muchas monedas No hay muchas monedas En el mercado Ocupan más gente Para que haya más monedas Y en octubre Que es cuando sale el juego Ya hay muchas monedas En el mercado Y la gente compra caro Porque quiere hacer sus equipos Y para noviembre El mercado ya se empieza A regularizar Y empieza a bajar Así que esa es la explicación En pocas palabras Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden Seguirán en Twitter Instagram y Twitch Que están en la descripción Y hasta la próxima